¿Tú también estás cansado de los temas gratuitos que tiene Shopify? Como el Venture, el Brooklyn, el Debut, todos estos que todo el mundo utiliza Pues en este vídeo te traigo un tema totalmente gratuito que no lo vais a encontrar en ningún lugar Tenéis el link en la descripción pero vamos a echarle un vistazo antes Y bueno pues ya estaríamos en el PC y vamos a hacer un análisis sobre este gran tema gratuito De hecho me he puesto aquí unas cuantas cosillas que creo que son importantes que vayamos repasando a lo largo del vídeo Esta es la web de Debutify, la podéis buscar por internet pero igualmente os dejaré el link en la descripción Porque con ese link directamente ya os podéis descargar el tema y es mucho más fácil porque si no os vais a perder Entonces ¿Qué tenemos? Pues es un tema gratuito, es un tema que no tendréis que pagar ni un maldito céntimo Esto es de agradecer porque Shopify nos quiere mucho pero ya sabéis que tenemos los 8 temas más quemados Que yo que sé que siempre nos están ofreciendo el Brooklyn y también el Debut Son los temas por excelencia que más se usan porque son los que mínimamente molan más y funcionan Pero la cuestión es que con este tema vas a destacar de tu competencia y ya no solamente de tu competencia sino de todas las tiendas Porque solamente se está utilizando por Estados Unidos que yo tengo entendido Entonces aquí en España y en Latinoamérica pues podéis sacar un poco de ventaja a vuestros compañeros de trabajo Porque verán vuestras tiendas y dirán ¿What the fuck? ¿De dónde he sacado este tema? Es una maldita locura Entonces tú dirás, ah bueno he investigado por YouTube y tal y cual o después pasar mi vídeo directamente Pero la cuestión es esta, ¿Qué vas a conseguir destacar de los demás? Luego ¿Qué más tenemos? Pues algo que me transmite mucha confianza es que han hablado ni más ni menos que de este tema Empresas como Shopify o Verlo y Techstars, las otras dos no tengo ni idea Pero bueno, que de 5 empresas 3 me puedan sonar que están hablando bien de este tema pues es de agradecer Y eso significa que está funcionando Este tema pues es gratis gracias a que luego tiene algunos planes de pago evidentemente Porque si no no pueden vivir, no es sostenible esto Pero que realmente tú puedes empezar a vender con el plan gratis Pero lo bueno es que luego te hacen unos packs que te entran un puñado de aplicaciones Que normalmente son de pago pero es que aquí por poco dinero las tienes Entonces está genial, es como los temas estos como el Boosted Theme Que son temas que tú pagas 200€ y te entra el tema y también muchas aplicaciones Pues esto es aún mejor que esos temas de pago que son súper caros Y encima te entran muchas más aplicaciones y ya todo centrado en el Dropshipping Así que bueno, sigamos porque hemos dicho que está optimizado para el Dropshipping El Print on Demand, para tiendas de marca Que como estáis viendo aquí pues esto sería una previsualización del tema que nos gustaría instalarnos Que es el que estamos hablando ahora mismo Y también lo mejor de todo es que es un tema que lo están actualizando día tras día Es decir, yo me lo he descargado en mi tienda de prueba para hacer experimentos Que algún día os lo enseñaré Y he visto que siempre van añadiendo cada mes, por ejemplo Hemos arreglado el bug de añadir el carrito que a la gente le fallaba Hemos arreglado la tipografía que no la leía porque no sé qué O sea, cada día están arreglando bugs, errores, implementando nuevas cosas Así que es un tema que está vivo No es como el Brooklyn o estos gratis que nos da Shopify Que son temas que están igual desde hace dos o tres años Y en cambio pues este lo están actualizando cada dos por tres Y a mí esto me inspira mucha, mucha confianza Sigamos porque también tenemos información sobre el tiempo de carga de la web Que es de dos segundos más o menos Es decir, que tiene sobre 100 un 97 en lo que sería el Google Page Speed Insights Que eso es de fiar porque esto yo lo he comprobado Y a veces hay que ver si tu tienda está optimizada o no Y yo a veces he tenido aquí un 85, 86 que me ha cascado bastante Pero es que este tema hace que tu web cargue súper, súper rápida Entonces pues es un punto súper a tener en cuenta Y también tenemos más cositas Es un tema que está muy optimizado para el móvil Ya sabéis que mucha gente, la gran mayoría de las personas Compran desde el móvil Y cada vez pues el ordenador se utiliza menos Entonces que un tema se centre bastante en el móvil Esto es un puntazo porque lo que va a hacer Es que las conversiones de nuestras tiendas se vean aumentadas hacia arriba Y no hacia abajo ¿Qué más tenemos? Tenemos también un total de 20 idiomas Aquí tenemos el español Pero tenemos un puñado O sea, tenemos inglés, tenemos italiano, tenemos ruso, francés Creo que existen casi los más importantes a nivel mundial Y eso la verdad es que está muy bien Porque ya sabéis que a veces hay que pagar un poco para tener idiomas en tu tienda Y en este caso pues con este tema los tienes todos Y también pues hay que destacar que tienen un chat de 24-7 Está muy bien porque yo quería hacer un vídeo ahora mismo Y tenía algunas dudas, me las han resuelto Pero en plan, yo he escrito y al cabo de 10 minutos me han contestado Y yo he dicho, wow, estamos en cuarentena Y contestan tan rápido O sea, me ha flipado bastante Pero bueno, la cuestión es que esta empresa se lo está currando mucho Y se nota Y luego para finalizar, si tienes el plan gurú que es de pago Vas a conseguir tener cursos de Facebook Ads También en búsqueda de productos ganadores Y también cursos de Shopify Está muy bien porque cada vez estos cursos como que se dan más importancia Porque si tú te quieres dedicar a ello Al final tienes que formarte de alguna forma seria Y en este caso, pues que tengan cursos que estén verificados Que realmente aprendas bastante Y que sean de esta empresa que está montando un tema por la cara Pues imagino que para montar un tema tienes que saber bastante Y también seguro que saben bastante sobre estos cursos Que te ofrecen aquí con el plan de gurú Entonces, pues como os he comentado Es un tema que lo están hablando bastantes youtubers Ya estáis viendo que aquí hay bastantes youtubers También por Facebook hay mucha gente que está comentando O sea, realmente, pues bueno Se nota que es un tema que está bastante trabajado Está currado Rompe lo que serían los típicos temas de Shopify Y es por eso que mucha gente se lo está descargando Entonces, si tenéis más dudas Aquí tenéis un apartado de FAQ de preguntas más frecuentes Donde podéis ver si tenéis alguna inquietud Puedes intentar resolverla con estas preguntas Y luego, pues ya estaría más o menos todo resuelto para aquí Entonces, nos vamos a ir a lo que sería la tienda de prueba Esta sería la demo Solamente en entrar ya tenemos lo típico de Eh, un código de descuento ¿Quieres poner tu correo? Pues te lo damos Entonces tú le das aquí No, no quiero los cupones Y ya tenemos aquí los addons de que han comprado recientemente Tenemos aquí la Smart Bar Que es básicamente para poner aquí una cuenta atrás Para poner aquí un título de Eh, míos gratis o lo que sea También tenemos aquí lo de las cookies Eso está bien porque lo tienes aquí Y no lo tienes abajo que te ocupa toda la pantalla Tú le das a Yagri Y luego bajas para abajo Y ya tienes aquí todos los productos Con los productos Tú ya directamente puedes clicar la previsualización Y se te abre Esto está genial Le puedes dar a Full Details Y se te abre directamente A lo que sería la pestaña de producto Y vais a ver que tiene las aplicaciones estas De que solamente le quedan 12 Que por ejemplo el carro se mueva Eh, la pasarela es de pago Si quieres saber más detalles Puedes clicar aquí Y no todo el texto se te sale Que si no es un rollo Pues clicas aquí y se te abre Lo quieres cerrar Lo puedes cerrar Un total de reviews también Que lo tienen aquí implementado También luego tienen el Frequently Bought Together O sea, está, está súper, súper bien A mí me encanta Puedes cambiar incluso Si por ejemplo quieres esta O quieres la otra Pues lo puedes cambiar También tienen productos similares Los testimonios Aquí que si tienen los envíos de dos días 30 días de garantía Devoluciones gratuitas Soporte O sea, creo que tiene de todo No nos podemos dejar casi casi nada Y algo que me gusta mucho Que es de pago Es que el añadir al carrito Pues esto lo tienes totalmente gratuito Y encima tienes la opción esta De que los modelos de zapatos En vez de que sea por el nombre Sea por el color Que esto está genial Y luego también tenemos Las monedas Las tenemos justamente por aquí Podemos poner los dólares Ponemos los dólares No hay ningún tipo de problema Y luego también tenemos aquí Los menús Que se ven de esta forma Que están bastante guay Porque puedes poner el Mega Menú Y aquí pones las colecciones O lo que quieras Y aparte pones Dos productos destacados Y por ejemplo Vamos a irnos también A colecciones Vamos a irnos a Todas las colecciones A ver que encontramos Tenemos aquí las dos que tienen Pues vamos a darle a Lovers Pueden filtrarlo Que esto está muy bien Y también lo pueden ordenar Por precio Por fecha de los productos Más nuevos A los más antiguos O sea Al final creo que es un tema Súper súper completo Y bueno ya para acabar Vamos a ver los precios Ya que no me interesa Tampoco enseñaros algo Si luego no vais a ver Lo que cuesta Como bien sabéis Pues el tema es Totalmente gratuito Que ya el tema vale Unos 180 dólares Aproximados Y también el soporte Pues vale un total De 27 dólares En este caso No tienes addons No tienes por ejemplo Animaciones La cuenta atrás Etcétera Lo que es el tema entero Tú lo tienes Y luego si pagas 19 euros al mes En este caso Pues vas a tener Todas estas cosillas Y luego si pagas Ya 47 Que son dólares Que hacedme caso O sea Creo que merece la pena Porque si pagas 5 aplicaciones Dentro de Shopify Ya puedes pagar Más de 50 60 euros Y en este caso Pagas 47 Y te entra Todo 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 esto Pero es que está optimizado Porque estamos hablando De que son aplicaciones Que ellos han hecho Y que ellos Han optimizado Para que todas juntas Funcionen bien En cambio Si tú te descargas Muchas aplicaciones Al final es un poco Lioso Porque algunas aplicaciones Funcionan mejor que otras Otras funcionan a lo mejor Un pelín más rápido Que otras Y al final Lo que hace es que la web No esté optimizada Y tarde más A la hora de cargar Y en este caso Estás viendo pues que Te entra todo 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 esto Por solamente 47 dólares Al mes Está súper Súper Bien Y luego ya si quieres pagar La de Guru Serían 97 dólares Al mes Pero te entran Tres licencias Que si por ejemplo Quieres comprar esto Con tus tres amigos Pues entonces Os sale lo que sería Cada licencia Por mucho menos Entonces pues Es un tema que hay que tener en cuenta Porque te puedes ahorrar Bastante Bastante Dinero Y bueno por mi parte Pues podremos dejar el vídeo por aquí Espero como siempre Que estos vídeos Los apoyáis con mucho amor Porque son vídeos Súper interesantes Que aportan mucho valor A la comunidad Y espero que os encante Porque si veo que es así Voy a hacer un vídeo Personalizando Una hipotética tienda Con este fantástico tema Y ver como queda Así que bueno Esto es todo Nos vemos por el top del canal Y hasta luego Chao 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 ¡Gracias!